y hola que tal amigos youtuberos aquí sumenactos de continuando con el gameplay de asasinscript 3 después de mucho tiempo estuve ocupado estuve haciendo mis exámenes finales bueno ya he terminado aún me falta un par de días de presentar dos exámenes que me faltan nada más pero bueno ya con eso ya yo creo que voy a terminar así que me he puesto a grabar de nuevo y bueno antes de empezar yo como siempre en varios vídeos me estaban diciendo mándame saludos así que vamos a poner acá como ya saben en la pantalla va a aparecer sus nombres vamos a mandar saludos a grrmoxx bueno así está el nombre sniper 12 speedgamer33 jacob perego que me dijo que le mande nuevos saludos hay tantos saludos ya como saludos para david flores benavides y para jostin pérez así que saludos para todos ustedes y bueno vamos a continuar con el gameplay pero antes quería ver aquí en la que te escondes ahí en la pantalla de acá en la computadora manda mensajes no sé si ustedes tal vez se han puesto a revisar y hay un mensaje que este de acá que es el 0100 este de acá para los que no sepan de quién es es de esta como se llama la que aparece cuando voy a activar las las esas cosas esos cuadrados esas cosas baterías no sé qué es el como se llama es medio el nombre bueno ella es la que me está mandando estos correos y en el último no dice que mi padre fue arregatado por manos humanas una guerra le llamaron por su libertad y yo ni siquiera habíamos dicho bla 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 todo es culpa vuestra y no sé que se echa la culpa pero como que a mí no me importa pero bueno vamos entonces sólo quería que vean eso para los que quieren saber un poco más información si es que quieren jugar ahí pueden leer todos los los correos bien interesante pero bueno vamos entonces mirad esto encontrado una fuente de energía no más tan rápido ya apareció en una búsqueda anterior pero sólo ahora he podido confirmarlo dónde un museo en el cairo donde la tienen expuestas supongo que connor puede esperar no tú quédate hay que encontrar esa llave y se acaba el tiempo yo haré ese viaje y con croce todo va a salir bien estaré de vuelta muy pronto bye bueno se fue cuando tú quieras desman bueno entonces el invierno se acerca el aire está en calma pero transporta augurios sombríos los demás lo perciben y afrontan su trabajo con una urgencia inusitada me gustaría ayudarlos pero asuntos más urgentes me reclaman los templarios van a por george washington y no descansarán hasta que esté muerto esperaba protegerlo de este conocimiento pero tomás jiki acabó con cualquier posibilidad de sigilo así que he decidido compartir todo cuanto sé sobre los templarios y sus planes sobre quién soy en realidad aquí les no tiene igual y discutimos a diario pero hay demasiado en juego 1776 muy bien estamos en la hacienda davenport uy se fue enojado no lo hagas connor entonces qué propones que hagamos que nos sentemos a mirar la victoria de los templarios hemos jurado detenerlos ya lo has olvidado los asesinos debemos ser silenciosos precisos no nos dedicamos a anunciar conspiraciones desde el tejado a todo el que pase y quién eres tú para dar lecciones te encerraste en esta casa en ruinas y abandonaste por completo a la hermandad desde el día en que llegué no has hecho otra cosa que desanimarme y en las raras ocasiones en las que has decidido ayudar has hecho tan poco que apenas se ha notado la diferencia como osas pues dime quién es responsable del declive de la hermandad quién ha permitido que los templarios crezcan como lo han hecho hasta tener el control de toda una nación si intenté disuadirte es porque no sabías nada si me resistía a colaborar es porque eras ingenuo mil veces habrías muerto y dios sabe cuántas almas te habrías llevado por delante voy a decirte algo connor la vida no es un cuento de hadas y no hay finales felices exacto no cuando hay hombres como tú al mando en tu prisa por salvar el mundo chico ten cuidado de no destruirlo vámonos entonces pues nos fuimos fuimos voy a matar templario a ver vámonos entonces no sé exactamente dónde tengo que ir tal vez es muy lejos no estoy seguro ándale piche caballo no puedes correr nada se cansa muy rápido iremos por el caminito después nos encontramos con algo vieron que como recién me puso a grabar no he hecho nada de las misiones estas de la hacienda ni me he puesto a sacar casi nada ni los asesinos de verdad que tenía que sacar desde hace tiempo ya tenía que haberlo hecho pero bueno ni modo uy con punto rojo ah mira hay soldados ahí por qué hay soldados ahí ¿qué eres tú? arpe arpe au no ey dale piche toma yo no creo que esos no hacen nada eso eso muerto muerto pobrecita estaban tranquilos los soldados bueno voy a ver en el mapa no sé dónde tengo que ir mira esta que ya está en desbloquea casi todas las partes de acá a ver ah no si es a la frontera si puede no tengo que ir ni a Boston ni a Nueva York bueno tendré que ir ahí vamos a poner el marcador y bueno tendremos que ir a pie así que vamos nomás a lo que nos encontremos capaz por lo que estoy corriendo por ahí me encuentro una atalaya la subimos y todo y por mientras les voy anunciando acá en el capítulo 21 de Assassin's Creed que no voy a estar en vacaciones como normalmente podría un youtuber tranquilamente estar haciendo un montón de videos ya que voy a viajar y no voy a tener mi computador así que eeeh bueno ni modo voy a intentar terminar Assassin's Creed 3 yo creo que sí espero terminarlo y aparte Need for Speed que ya se ha quedado demasiado tiempo ya en mi canal sin subir hasta que creo que como dos años ya lo tienen tendo ese juego en subiéndolo y no lo termino y bueno eeeh claro cuando regrese voy a seguir subiendo lo que es Assassin's Creed 4 y después el eeeh bueno Liberation que tengo que subirlo también junto con este pero no creo que lo vaya a hacer así que voy a hacerlo después eeeh Liberation 4 Rogue Unity Syndicate así que bueno voy a ver como le hago para Unity porque Syndicate me va mucho mejor que Unity como dije eeeh en Assassin's Creed Unity como me va a 20-30 cuadros es por la tarjeta es lo raro en cambio en Syndicate con la misma tarjeta con todo lo mismo me va entre 30 y 40 cuadros o sea muchísimo mejor pero bueno ya ver como lo arreglo oh le cerró el más lento así que bueno hasta que llegue los ochocientos y pico de metros que está por allá vamos a llamar al caballo espete como ya eeeh no eeeh no esto tampoco es caballo caballito caballo me asustó a me asustó a me asustó a caballo uh arre arre caballito ca madre este caballo es una mamada pero avanza pero que es estev piso gizingao veo que se asusta el caballo avanza el caballo mierda avanza el caballo mierda avanza el caballo mierda avanza el caballo mierda Bueno, a ver, vamos por acá Tengo un río A ver si podemos ir por aquí Eso es ¡Oh, el lobito! ¡Corre, caballo! ¡Corre! ¡Un lobo! ¡Tres lobos! ¡Ahí sí saltas, ¿no? ¡Ah, y otro lobo más adelante! ¡Ven, pelo! ¡Ven, ven, pe! ¡Qué pe! ¡Qué pe! ¡Esto es lobo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Ah, no mames! ¡El caballo! ¿Podría pasar? ¡Pinche caballo! ¡No me avisa! Pensé que era profundo ¡Dije, no va a pasar! ¡Caramba! Bueno, por acá no creo que vaya a pasar ¡Sí, ya sabía! ¡Debería nadar! ¡Un pinche caballo! ¡Pero no! ¡No le hicieron eso! ¡A ver, por acá puede tomar! ¡Nada! ¡Caramba! ¡Esta para el otro lado! ¡Yo me crucé por por el río! ¡Ah! ¡A ver! ¡Apenas mi modo! ¡Por acá iré! ¡Chau! ¡Eso! ¡Ay, qué frío! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡No te resbales, no! ¡No te resbales! ¡Eso es! ¡Vamos! Ya estamos cerca ¡Ciento setenta y tantos metros! Por suerte aquí los metros son más pequeños que en los otros juegos últimos de Assassin's Creed Ya que lo hacen crecer más y más al juego ¡Ah! Teníamos que estar acá en la frontera ¡Ah! Ya! Sí, ya son batallas ya finales creo ya De la independencia y toda la cosa A ver, vamos a ver Vamos a ver Listo, ahí está George Washington Acantó el Washington 2, amigo Suministros desaparecidos Vamos a empezar entonces Nos hemos demorado demasiado tiempo ahí Vamos a hacerlo larguito el capítulo este Ni idea Mis disculpas He estado distraído ¿Cuál? Nuestras caravanas de suministros han estado desapareciendo Sospecho traiciones Un traidor llamado Benjamin Church Recientemente excarcelado También ha desaparecido Ah, vaya Los dos sucesos deben estar relacionados ¿Cuál fue su crimen? Había estado enviando cartas al enemigo Que detallaban la fuerza de nuestras tropas Decía que era una táctica para dar miedo Que evitaría la guerra Una débil mentira Yo me ocuparé de Church ¿Por qué? ¿Qué razón tienes para ayudarnos? ¿Acaso importa? Como desees Hemos recibido informes de problemas en la carretera del sur Quizá él sea el responsable Te sugiero que empieces tu búsqueda allí Ok Vamos entonces Bueno, chao Eh, caballo Espera ¿Qué hizo? Ah, Connor Hola ¿Qué te parece mi labor hasta ahora? Todos están motivados Centrados Me alegro de que vinieras Ah, me adulas Dios sabe que mi viaje no fue nada sencillo Pasé muchas tribulaciones para llegar Me vestí de mujer, Connor Para sortear a los espías ¿Lo sabías? No No, la verdad ¿De mujer? Dices Sí No te miento El rey Jorge interrumpió nuestro viaje una vez en Burdeos Amenazando con requisar mi barco La victuar Y con arrestarme Pero Soy tozudo Y esa advertencia no me disuario Así que cabalgamos hasta España Y allí pudimos subirnos a un barco Los espías de Jorge no habían dejado de seguirme Disfrazarme era la única opción que tenía Mon Dieu Nadie puede dudar de tu compromiso Ni de tu valiosa aportación a la causa Hiciste lo que tenías que hacer Sin duda yo habría hecho lo mismo Por supuesto que sí No esperaría menos ¿Te imaginas a Connor vestida mujer? No, no Bueno Vámonos No te vayas por debajo del cabal Vamos entonces Ya se subió el caballo No sé cómo aquí Caramba Caballo 4x4 Se sube cualquier lado Ah no, tenemos que ir por allá Salta, salta Salta caballo No No, 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 no Odio los caballos Que no pueden saltar Pero en la casa mejor voy a ti A ver A ver, será que por acá no Sigamos el cabnito Ah, por qué caballo ¿Tendré que cruzar eso? Creo que no No, no es necesario Demones Ah, no sé por dónde ir Por acá ¿Puedo ir por acá? Creo que ya estoy cerca Ya estoy cerca Ah, acá está Suba, ahí sí salta, ¿no? Bueno A ver ¿Habrá algo aquí? Oh, oh Ver Buah Ah Mi padre Conor Tus últimas palabras Espera Pobre elección Ah 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 Ahí va allá ¿Vienes a visitar a Church? ¿Y comprobar que roba bastante para tus hermanos británicos? Benjamin Church no es mi hermano No más que los casacas rojas o su rey idiota Esperaba ingenuidad Pero esto Los templarios no luchamos por la corona Buscamos lo mismo que tú, chico Libertad Justicia Independencia Pero ¿Pero qué? Johnson, Pitcairn, Hickey Pretendían robar tierras Saquear ciudades Asesinar a George Washington Johnson quería poseer la tierra para protegerla Ajá Pitcairn intentó recurrir a la diplomacia Lo que tú despreciaste para empezar una maldita guerra ¿Y Hickey? George Washington es un líder desastroso Perdió casi todas las batallas Vive atenazado por la incertidumbre y la inseguridad Mira Valley Force y verás que digo la verdad Estamos mejor sin él Mira, me gusta pelear contigo pero La boca de Benjamin Church es tan grande como su ego Tú quieres los suministros que ha robado Yo quiero castigarlo Nuestros intereses coinciden ¿Y qué es lo que sugieres? Una tregua Quizás Pasar tiempo juntos nos hará bien porque Eres mi hijo al fin y al cabo Y tal vez aún puedas salvarte de tu ignorancia Puedo matarte ahora Si quieres Estupendo Partimos ya ¿Es que sabes a dónde se ha marchado Benjamin Church? Ah, me temo que no Esperaba emboscarlo cuando él o sus hombres volvieran por aquí Parece que llegó tarde, se han ido Y han limpiado este sitio Quizás pueda rastrearlo ¿Has visto? No la vio venir Uy, hay soldados ahí Vamos a ver la vista de ahí Acá hay incluso cositas A ver No me tapes, pepinche ¿Qué hizo? Aquí había un carro Cada vez más pesado al cargarlo con los suministros Ah, has visto Acá hay otra La nieve ha ocultado el rastro Pero queda suficiente para que podamos seguir ¿Has visto? Pinch y Connor con sus habilidades de las tribus que le habían dado Eso era habilidad propia Hola amigo Te encontré Menuda suerte Moriré congelado si no consigo arreglar esto Trabajas para Benchurch Bien jugado Está mal Pero también se le ocurre decir Ven acá Ven acá Ven acá No fue buena idea Corral ¿Qué quieres? ¿Dónde está Benchurch? No lo sé Yo iba hacia un campamento al norte de aquí Es donde descargamos normalmente Quizá lo encuentres al... Aguanta ¿Qué? No hacía falta que lo mataras No prezamos el tiempo con discusiones inútiles Alcanza al resto de los hombres de Church Infíltrate en su campamento y descubre algo ¿Qué harás tú? No te importa Tú haz lo que te pido LOL ¿Qué le estás haciendo? A ver, a ver Papá ¿Qué estás haciendo? Pues de chao No sé Bueno, ni modo Vamos entonces Vamos a ver ¿Qué hay en ese campamento? A ver ¿Qué nos encontraba? ¿Se metó? No le metió nada Pensé que iba a meterle Reverse Speed Lazy Nada Uy No te escondas en el carro Deno mientras sigas a la caravana Guau 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 No dijo nada de matar a nadie Ah Espera, 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 espera Aaaaaah, nooo No me digas Me metí por un lugar donde no debía No, 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 no Uff Todo este conflicto no servirá Debería que ir por arriba Final ganará la corona Desperdiciando Oh no no no! No, no se me pierde! No me tiro, no hice nada yo... Yo pasaba por aquí... Ah, demonios... Es que tenia que ir por arriba por los árboles, no encontraba por donde.... Y mi celular asesino, ataque-grita ahi... Se escuchan siempre el silbido como si alguien hiciera salto de fe, es mi celular por si acaso Eita la metí la easy... Mínimo, ¿no? A ver, ¿por dónde se subía? Que no me acuerdo. No me acuerdo que se subía por algún momento. Creo que por la piedra. A ver. Sí, creo que era por acá. Yo como imbécil viéndome por otro lado. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Eso. A las justas. Caramba, Connor, ¿qué haces? Connor, qué ha... Puta madre. Ay, mira. Se pasa de pendejo, eh. No mames. Pero... Corre para allá. Bueno, llegué. Ay, asesina a tres bordes del campamento sin que me vean. Acá tengo que hacer eso. A ver. Ay, ¿y aparece aquí? ¿Por qué? Mira. Ven aquí. Toma. Que no la vio venir. Wow. Que seguirlos por los arbustos. Y de paso matamos a estos de aquí. A ver. A ver. A ver. A ver ahora de que parecierais. Escuchad. El jefe quiere intentar algo nuevo esta noche. Un asalto. Un asalto. Un asalto de caravanas. Un asalto de caravanas. Un asalto de caravanas. Un asalto. Estaba aquí? Ah. No, 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 no. ¿Y esto qué? ¿Qué pasó? Uy, no... No se dio cuenta de mí. ¿Qué fue? Uy. Pero se está yendo todo mío. Oh, shit ¡Me apunto! ¡No! ¡No! ¡Está madre! Aguanta, aguanta, aguanta ¡Uff! ¡Ya! ¡Está madre! Lo que me hacen hacer Ya Ay, por fin Mira que tenemos aquí Uy, lo agarraron Rondaba por el campamento con una pinta sospechosa Es un espía yankee No, es otra cosa Es alguien especial ¿No es cierto, Hazan? Church me lo contó todo sobre ti Pues se ve que no lo has entendido Creo que no estás en posición de amenazar a nadie, ¿verdad? Jaja, ahí estoy yo Jaja Aún no Es mi turno ¡Ah! ¡Au! ¡Eh! Aguanta, abuelo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah, la mierda! ¡Mira cuánto sale! ¡Ah, la mierda! ¡Ah! ¡Cuando termines con estos patanes nos vemos en nueva situación! ¡Ajo! ¡Ay, qué! ¡Espera! ¡Si no puedes y cálgate de un par de mercenarios! ¡No tiene mucho sentido que trabajemos juntos! ¡No creíste! ¡No puedo creerlo! ¡Se fue! ¡No, no, no, no! Uy, no me dio Toma ¡Ah! 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 ¡Es que me dejó ver con... ¡Ah! 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 ¡Esperate un ratito! ¡Esperate un ratito! ¡Un ratito! ¡Toma miércoles! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me manché la boca! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Lo logré! ¡Por fin! ¡Con tres puntitas! ¡Bueno! ¡Hasta aquí lo voy a dejar! ¡Eh! ¡Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3! ¡Tengo que salir de la zona aún parece! ¡Creo! ¡No sé! Bueno, antes salgo de la zona voy a ver si es que hay cofres por acá. Creo que había. Así que, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao! ¡Chao! Voy a seguir grabando esto hasta terminar los días y hoy día. ¡Nos vemos! ¡Chao!